Vámonos para Juanito Live, Juanito Live, ¿dónde está mi compadre Juanito Live? La cámara cachona, un saludo especial. Vámonos sabrosito porque ya llegó mi ingeniero el gordo. ¿Dónde andaba el ingeniero? Están buscando aquí con las luces, no chingues, güey. Ya se perdieron los ingenieros, por ahí pongan la cadena para que no se muevan de ahí, por favor. Pero bueno, puro inalcanzable, puro inalcanzable. Bailando, cheleando, ¿y qué? ¡A huevo! ¡Vámonos sabrosito! Juanito Live, ya nos vamos, gracias. Los cinco minutos, los cinco minutos. Dale, Juanito Live, dale, Juanito Live. Señoras y señores, muchas gracias. Ya nos vamos, y los inalcanzables, papá. La crema, la crema, la crema, pura pinche crema, pura pinche crema. Hay en nata, bailando, cheleando y cotorreando, ¡ay, güey! Esas luces, mi gordo. ¡A huevo! ¡A huevo! Entre luces y bocinas Puro y inalcanzables Del sabor Hasta tu cabina Este Spooky Giovanni Solar El 5 Ulises Y este Changa Gando Valencia Algunos canaditos Hasta San Pedro Siempre lo recalaremos El mejor evento señor del momento Tito Pandera A la España de Lalo Esta noche El chile madrazo Para la cámara cachonda Para los inducables de Nueva York El inducable menos Todos los inducables de antaño Siempre por inalcanzables Que suene Ritmo Suene Una para don Raúl Vergara Raúlito Vergara Toda la chumomanía Pero merecido el Spooky Suene Puro Cibone Puro Cibone La familia Dorado Esta noche Y la familia Y la familia Zambrano Puro San Guante Quisualardo Un gusto Un placer Estrechar mi mano Fue la primera vez Por primera vez mañana y siempre El espectáculo Rigo Méndez Todos los seguidores Todos los seguidores Coñitos de Guerrero Darby Soy ochuio Chete Darby Vale el Chabero Tocha la mano Ya venimos y llegamos A la banda de San Juan De San Juanera Trinidad Tepango Desconocido Ratón Pelón El Sony Toda la bandera de San Juanera Suave El Tony Que sabor, que sabor Que sabor Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Hay que gusto en su día Que sabor, que sabor Y el Juanito graba El lente más cachoso Señoras y señores Gracias Me despido Los dejamos en las cámaras Y micrófonos A la presencia De Sonido Sins Aquí Aquí Está